Hola, hola a todas y a todos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis genial. Yo soy Mónica, estás un día más en el canal Monique More y espero que te quedes mucho tiempo con que vengo hoy con un vídeo de compras, mis últimas compras y tengo bastantes cositas. Tengo ropa de H&M, tengo de la droguería Arenal bastantes cositas y una de ellas muy interesante y luego ya sé que es una mezcla un poco rara, pero también unas compritas del supermercado Lupa y de la droguería Clarell. Bueno, pues vamos a comenzar por lo más raro, por Lupa, porque es alimentación y así luego ya vamos con droguería y lo último con ropa con H&M. En Lupa me urgí a grabároslo porque si me descuido ya no tengo que enseñaros. Vale, en Lupa lo que compré fue todo sin gluten porque han puesto una sección donde tienen varias cositas que yo no lo tengo cerca a Lupa pero me pillaba de paso y entré y descubrí estas galletas. Bueno, os voy a enseñar el paquete cerrado porque el que tengo abierto se me va a caer. Estas galletas, que son unas cookies, aunque no seáis celíacos podéis comerlas, pero bueno, esto para las personas celíacas es una maravilla. Celíacas o la gente intolerante a la lactosa. ¡Qué ricas están! Son unas cookies que tienen virutas de chocolate y no llevan lactosa ni gluten. Son de la marca Alteza y están espectaculares. Vienen, os voy a enseñar abiertas, en estas bandejitas de tres departamentos y en cada bandejita de tres vienen dos galletas. Son así de gordas, veis que son como un dedo de gordas y llevan virutitas de chocolate. Y no sabéis qué rico está esto, o sea, increíble. Este paquete ya solo me quedaba una galleta y os la he dejado porque la vierais, porque qué bubenas, por Dios. A ver, esto no lo como habitualmente siempre, pero para merendar de vez en cuando es que esto me pierde cuando no tengo bizcocho o porque me gusta hacer un bizcocho a la semana o una tarta de queso, algo así para tener para merendar. Pero cuando no tengo me gusta tener galletitas. Y este paquete estaba ya en las últimas. Pues he comprado uno, dos, tres y cuatro paquetitos de galletas cookies de Alteza, sin gluten y sin lazos. Luego vi estas patatitas que son tipo Pringles, pero estas son sin gluten, que son de salsa barbecue, barbacoa, de la marca Sar, que Sar tiene muchas cosas sin gluten, y bueno, estas me las compré porque estaba dando una vuelta, tenía hambre. Y dije, bueno, pues me las voy comiendo, pero sinceramente no me han gustado. Yo no estoy acostumbrada a estos sabores y estas salsas y ya el olor, puff, a mí me tira mucho para atrás. A quien os gusten las salsas estas así barbacoa, fuertes, pues estas os van a encantar. Yo no soy habitual de comer estas cosas, así que se lo comerá alguien por ahí en mi casa, pero a mí no me han gustado. Pero vamos, una buena idea, pues oye, para cambiar. Y luego otro caprichazo que vi que tenían, que son estos tacos de mármol, que los llaman así, tacos de mármol. Bueno, aquí faltan dos, como veis, dos o tres, no me acuerdo los que venían. Bueno, yo creo que dos. Dos más. Son de la marca Garpe, dulces Garpe, son sin gluten también. Y son trozos de bizcocho amarmolado, mitad chocolate, mitad bizcocho. Y qué bueno está esto también. A ver, me ha recostado el bizcocho caserito, pero bueno, pues os digo lo mismo. Un día que se me ha acabado el bizcocho, pues me como esto para merendar con mi té de media tarde. Y vamos, me sabe espesito. Y lo vi, como habitualmente esto ya no lo tengo al alcance de la mano, pues que me compré el paquetito de bizcochitos. Y oye, me han gustado mucho. Por si conocéis a alguien que es celíaco o alguien de vuestra familia, algún amigo o amiga, pues se lo comentáis. Que el lupa y estas cositas están ricas. Y encima alguna de ellas es que tenía descuento. Así que, pues muy bien. Venga, vamos ahora con las droguerías. Vamos a empezar por la droguería Clarel. En la droguería Clarel he comprado hoy mismo estos gels de Magnum, que son un clásico de toda la vida. Que en mi casa a mi familia les encantan. Yo personalmente no les utilizo, porque me parece el aroma un poquito más masculino. Pero a mis chicos les gusta mucho a todos. Y estos estaban la segunda unidad al 70% de descuento. Así que si tenéis un Clarel cerca, no os lo perdáis, porque es muy buena oferta. Este es el Magnum, es de la marca Svaskov. Y este es el clásico. Hay muchos aromas. Estaban todas las gamas de aromas al 70% la segunda unidad. Estaba el marino, el dorado, el negro. Pero en mi casa les gusta el clásico. Y luego, mire, uno de mis gels favoritos es este. El de DAF de aceite de argán. Creo que es este el de aceite de argán, ¿verdad? Sí. El de DAF de aceite de argán, que es para piel de normal a seca. Y a mí me súper encanta. Es muy hidratante. Este tiene un aroma que, bueno, 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 ¿cómo huele esto? Es que me vuelve loca. A mí me perdura en la piel este aroma y no puedo dejar de usarlo. Y este, estos gels también estaban la segunda al 50% de descuento. Así que me he traído dos. Es un gel muy denso. Dura mucho, con muy poquita cantidad. Saca mucha espuma y te lo extiendes muy bien por todo el cuerpo. Y además es de los respetuosos con el medio ambiente. No lleva sulfatos, tiene hidratantes vegetales. Y los limpiadores son de origen natural. Así que está muy bien. Y este gel a mí últimamente me está cautivando. Me gusta mucho. Y me he comprado dos. Estos en la droguería Clarell. Y ahora vamos con la droguería Arenal. En la droguería Arenal, pues me mandaron un... Bueno, yo soy socia. Y me mandaron un descuento de 5 euros por compras en la tienda. Y de 6 por compras online. Y bueno, como me pillaba de paso y tenía que entrar a la tienda a mirar a ver pues qué cosillas había. Pues aproveché y me hicieron los 5 euros de descuenta. ¿Qué compré? Pues compré... Antes las esponjas las compraba en Clarell. Pero la esponja que... Yo no uso esponja. Pero a mi familia le gusta esta, que es por un lado esfoliante y por otro esponja. Entonces compré 3 de esta marca, Mundo Floral, que son dobles. Por eso es un lado esfoliante y otro esponja. A ver qué tal salen. Luego compré estos ambientadores. Que compré varios. Estos son de la marca... Uy... Sil Aromas... Ceo. Pues no sé. Son de Mikado. Y compré varios... Compré 3. Este que es de limón. Que es la número 1. No les he empezado así que no tengo ni idea cómo saldrán. Pero esta es la fragancia de limón. La caja la verdad que es ideal. Me encanta. Es súper sencilla, pero es como a mí me gustan los envases. Me parece muy bonito y elegante. Son 100 ml de ambientador. Este es aroma a limón. Lleva los palitos aquí de este lado. Y luego compré 2 de sándalo. De la misma marca. 2 ambientadores de sándalo. También de limón. Con el mismo envase. Igual de bonito. Esta marca no la he probado nunca. Pero me pareció... Oye, original. Y dije, bueno, pues por probar. Estaba muy bien de precio. Este pone que el olor es amaderado, dulce y cálido. Así que creo que me gustará. Y el limón, pues ya sabemos. Que es un olor fresco, cítrico y alegre. Ay, mire. Y las esponjas compré 4. Ya decía yo. Que aquí sale otra. 4. Y luego, en caja, me dieron un cupón de descuento de 3 euros. Por compras superiores a 30. Y lo puedo gastar antes del 3 de mayo. Así que, pues no sé si me va a dar tiempo a ir. Pero bueno, si me diera. Pues tengo aquí el descuentito. Y aquí tengo los 5 euros de descuento que me hicieron en mi compra. 5 billetes. Y lo último que compré en la droguería de Nail. Que no sé dónde lo he dejado. Aquí. Que es por lo que quise entrar a la droguería. Y aproveché y compré por las cositas que necesitaba. A ver, ya que tenía 5 euros de descuento. Pues quería gastarlo en un capricho para mí. Y entonces, ¿qué compré? Yo no iba buscando esto. Pero no encontré lo que yo quería. Iba buscando una paleta de W7. Pero no la tenía. No tenían casi nada en el adenal que yo fui de W7. Entonces, tenían un expositor completo de NYX. Y yo nunca he tenido nada de NYX. Sí, ya lo sé qué parece. Pero no ha sido una marca que no me ha llamado mucho la atención. Pero vi esta cosita. Esta cosita que me enamoró. Según la vi. Mirad, qué bonita. Que viene pegadita con celo. Es una petite salopale. Es de la gama Ultimate Edit. De la marca NYX. Y es una paletita pequeñita. Que si puedo quitar el celo, os la enseño. La paletita es así. Mirad, qué cosa más ideal. Es una mini paleta de 6 sombras. 6 tonos que las podemos usar a diario. Porque tenemos para marcar la cuenca este marrón oscuro. Y estos otros. Para darles ese toque al párpado móvil. Ideales. Me parecen preciosos. Lleva 3 mates. Y 3 con brillo. Súper bonitos. Y vamos a hacer unos swatch. Ahora mismito. Vamos a empezar por los mate. ¡Guau! ¿Cómo pigmenta esto? ¡Madre mía! Bueno, clarito. Es más para sellar el párpado. Pero tiene color. Mirad, se ve. Uh, ese dorado. Me he puesto el aro. Porque aquí ha salido una tormenta tremenda. Y no sé si veis bien. Creo que sí. Y queda el último. Yo no sé dónde ponerlo. Aquí. El último. Mirad qué cosa más bonita. Y me hacía mucha ilusión. Pues tendré algo de NYX. Y vi la oportunidad perfecta. Porque costaba como 6 euros. O algo así. No sé dónde tengo el tique. Aquí. Costaba 6 euros con 50. Y jolín. Pues así se me ha quedado estupenda. Porque me ha quitado 5 euros. Por 1 euro con 50. Me he comprado esta paletita. Así. Una pues se puede dar un capricho cuando quiera. Y vamos con lo último. De H&M. Bueno. De H&M son dos cosillas. Porque bueno. Estuve mirando bastantes cosas. Pero es que al final no necesito nada. Y solo necesitaba un pijamilla. De verano. Sabéis que soy una amante de los pijamas. Que me encantan. Que todos me parecen pocos. Y bueno. Ya empiezo a hacer más calorcillo. Y yo para estar en casa. Si me pongo algún pijama más gordito. Para estar. Pero para dormir no puedo. Porque me cuezo. Entonces necesito camiseta de tirantes. O como mucho de manga larga. Y pantaloncito corto. Y tenían estos pijamas. Muy cucos. Estos de algodón. Monísimos. A mí me gustan de raso. De algodón. Me da igual. Me encantan. Y este gris marengo. Fue el color que más me gustó. Porque había un tono piel. Pero no quedaba mi talla. Este gris marengo. Con todo el encajito en blanco. Que esta es la camiseta. Que se regula en los tirantes. Venía a juego con su pantalón cortito. Y queda. Ideal. A ver. El pantalón va así. Queda ideal. Es un pantalón cortito. Súper cómodo. Porque se adapta muy bien al cuerpo. Es un algodón súper blandito. Esto ya le he usado esta noche. Y la verdad que genial. Súper cómodo. Y luego me pareció que estaba muy bien de precio. Y yo esto es que me lo pongo. Lo saco muchísimo partido. Casi todo el año. Casi casi todo el año. Me parecen súper monos. Y luego compré dos braguitas tipo brasileñas. Que os dejaré la foto por algún lado. Porque las tengo. Las he echado a lavar antes de usarlas. Y me encantó el color. Yo esas braguitas brasileñas. Me resultan muy cómodas. Y el color. Pues no tenía nada de ese color. Y me pareció espectacular. Así que me antojé de ellas. Y bueno. Esto ha sido todo el haul. Espero que os haya gustado. Contadme si conocéis algo de lo que os enseñé. Si algo os ha gustado más. Algo os ha gustado menos. Lo que queráis. Por ahí abajito. En comentarios. Podéis contarme lo que queráis. Charlar conmigo. Lo que os apetezca. Y como os digo siempre. Regalarme un like. Para saber que os ha gustado. Que os ha entretenido. Y suscríbete. Si aún no lo has hecho. No sé a qué estás esperando. Es totalmente gratis. Dale a la campanita. Para que te avise. Cada vez que suba un videíto nuevo. Y nos vemos muy pronto. En el siguiente. Chao. Chau. Chau. Gracias por ver el video.